Yo estoy en este sede especial porque esta semana no solo se celebró el Día de la Raza, sino que además ese mismo 12 de octubre se estaba celebrando en Colombia el Día del Cronista Deportivo. Y vamos a aprovechar obviamente esa oportunidad para celebrar a algunos de los más importantes cronistas deportivos de nuestro país. Obviamente vamos a iniciar con uno que ha estado desde hace ya un muy buen rato trabajando en Caracol Sports, en el gol caracol que es Ricardo Orrego, que ha estado siempre al lado de nuestros deportistas en sus grandes gestas, en sus grandes victorias y hasta lágrimas ha soltado cuando ha tenido que darles noticias importantes. Veamos. Don Juber se vivió algo muy especial en Río y es que, no Juber, todavía no hay nada. Cuando ya Juber venía en el pasillo, me gritaban, mira el celular, mira el celular Ricardo. Y yo decía, pero carajo, si ya vamos en vivo, mira el celular. Entonces yo alcanzo a mirarlo y me están indicando que la ministra de Vivienda en ese entonces estaba haciendo oficial la casa para Juber. Y yo miraba a todos los demás y decía, nadie la tiene, esta es nuestra. Cuando Juber viene y empieza a hablar, claro, yo le digo, Juber, la casa de tu mamá es una realidad. Y dice, papá, usted llora hasta despidiendo un avión de carga. Y yo creo que sí, yo creo que son los años, yo creo que uno va creciendo y se va volviendo más sensible. Yo tengo una hija adolescente ya camino a los 16 años y tal vez fue esa sensación, entender que una de estas jovencitas, y lo digo de verdad con cabeza fría, uno profesionalmente se prepara toda la vida y transmite toda su vida, sueña con momentos como ese. Llegar a una final. Somos personas, somos humanos, sentimos, transmitimos, pero sentimos y eso quedó ahí reflejado de verdad. Este hombre, sí vieron, sí vieron, sí vieron. ¿Cómo me vieron en mi set? Divino, oye, qué luce. Igual que siempre, y acabada. Debería pasarte a vivir allá, pero lo siento y lo importante es que ya en el Club de los Llorones tenemos presidentes. Ricardo, luego, yo también quiero ir viendo la notica, se me agarró el ojo, porque yo soy muy cercano a Juvergen. Entonces, claro, yo parcho a veces con Juvergen y yo le he visto crecer y su vida cambiar con su esposa y sus hijos, entonces a mí eso me emociona un montón. A mí lo que me parece es que cuando uno, no importa donde uno nazca, es cuando el espíritu humano se propone algo, lo logra, y lo de Juvergen y lo de los deportistas colombianos, ha sido a partir de esfuerzo, más esfuerzo, más esfuerzo. Más que lo normal, más de lo habitual. Pero también de los comentaristas, tú sabes de todo lo que se tienen que perder los comentaristas por cubrir, ir a cubrir todos los eventos deportivos alrededor del mundo, es una vida complicada. La gente piensa que ser reportero, actor, todo este mundo del entretenimiento no tiene sacrificios y hay unos sacrificios que sí cuentan. Ejemplo, a Ricardo Rego le pasó hace muchos años, en el 2014, cuando estaba en el Mundial en Brasil, su esposa estaba por tener sus dos últimos, es que fueron los mellizos que él tuvo, y él tuvo que estar cubriendo todo. Dios a tu trabajo. Pero él allá con el micrófono en la mano pensando que sus muchachitos estaban nacidos. Y la mamá, y la esposa... ¡Ay, mi amor lindo! Aparte, Ricardo, es parte ya del Canal Calacol, o sea, es como una estatua. Sí. O sea, ya, ¿cierto? Ya de Colombia entera. Es un busto, es un busto. Yo creo que es más bien... Un busto. Un busto. Hace parte del corazón de los colombianos. Del corazón de los colombianos. No, ya la gente... Aplausos para Ricardo. Un busto. Un busto. Un busto. Un busto. Un busto. Un busto. Un busto.